hola amigas bienvenidas al canal yo soy Jess gracias por estar aquí hoy me van a acompañar vamos a ir de compras a walmart y a prichos si no eres de méxico bueno walmart y bodega horrera tiene una sección donde tiene una pequeña tiendita donde tiene artículos en 22 pesos todo todo en 22 pesos aproximadamente un dólar estadounidense tiene una gran variedad de productos no todos siento que valgan la pena sin embargo hay unos muy bonitos muy útiles y obviamente muy económicos en esta ocasión trajeron muchos productos para este día de san valentín que se aproxima el 14 de febrero día de los enamorados para mí tiene otro significado ya que ese día cumple años mi solecito y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que llevaba cierto presupuesto para solamente algunas cosas, así que no me la llevé. Pero les muestro que hay una gran variedad de artículos decorativos, de cocina, de organización. De hecho, en el área de organización encontré muchas cosas muy útiles y a buen precio. Todos estos productos que son de bambú me gustan muchísimo, pero el precio sí es un poquito elevado. Sin embargo, creo que vale la pena porque el bambú es muy bueno, duradero. Incluso lo podemos meter al refrigerador, que es algo bastante útil. Música Estos organizadores tienen antiderrapante, me gusta mucho, facilitan la limpieza y dan mejor estabilidad a los productos que coloquemos en ellos. Y mucho más para esta tabla giratoria, la verdad es que da bastante estabilidad. También todas las cajas de organización de Walmart me gustan muchísimo, aunque la verdad nunca he comprado ninguna. Y es que siempre termino comprando otra cosa. Música Amigas, les voy a mostrar las compras, Pero antes también les quiero compartir que ya compré toda la verdura, tengo que limpiarla, lavarla y desinfectarla. Y les quiero mostrar este bonito pino, se me había olvidado. Mi esposo me lo regaló antier, está muy bonito. Lo puse en esta parte, aunque no sé si lo voy a dejar aquí, porque tengo planeado ya remodelar el patio. Pero no sé cuánto me tarde, así que mientras tanto lo voy a dejar aquí. También me regaló dos macetas, que por cierto ya coloqué en la decoración. Pero ahorita voy a ver si las dejo ahí o las cambio de lugar. Música Una la había puesto aquí, pero ahorita la voy a retirar. Y les voy a mostrar la primer compra, que fue este ratoncito. Vibra y camina solo, se activa en cuanto el gato lo vuelve a tocar. A ver si le hace caso, vamos a checar. Ya va corriendo el ratoncito. Y que creen, allá va nuestro Michi. Si le gustó. Amigas, ya coloqué una de las macetas en esta plantita que tengo aquí. Es artificial, luego luego se ve. Pero es que la natural la quité. Recuerden que la llevé al patio para que le diera más aire. Porque recuerden que le cayó plaga. Y sentí que estaba mucho mejor en el patio. La otra maceta la coloqué arriba de la zapatera con esas plantitas. Y pues ya veré, porque necesito otra para esa planta que tengo ahí en la esquina. Ya veré si compro o se la pongo. No lo sé, ya veremos con el tiempo. Ahora voy a desinfectar la verdura. Me gusta primero enjuagarla, lavarla bien. Y después la pongo a desinfectarse. Y después la pongo a escurrir. Para ya poder organizarla en el refrigerador. Y después la pongo a escurrir. Los nopales para conservarlos mejor. Me gusta ponerlos a hervir. Y que se les quite bien la babita que ellos producen. Los cuelo y los pongo a congelar. De esa manera tengo nopales ya listos para cocinar cuando yo quiera. Estoy preparando un espagueti. Así que en un sartén puse a sofreír la salsa que voy a utilizar. Y hasta que esté totalmente cocida voy a mezclar junto con la pasta. Ya para que quede totalmente delicioso. Para poder organizar toda mi verdura debo limpiar el refrigerador porque está sucio hasta por fuera amigas. Y es que me gusta limpiarlo cada semana. Una limpieza rápida obviamente pero le va muy bien. Sin embargo por las fechas, los apuros. Han pasado casi cuatro semanas de que no lo limpio. Así que ya es urgente. Primero voy a sacar todo. Voy a limpiar muy bien. Y voy a desinfectar con un producto que les quiero mostrar totalmente ecológico. Y voy a desinfectar con un producto que les quiero mostrar. El producto que voy a utilizar es de la marca Stanhome. Es antibacterial. Me gusta muchísimo. Es totalmente ecológico. El envase es reciclable que me gusta bastante. En solo 30 segundos elimina el 99.9% de las bacterias. Y eso me encanta. Ayuda a reducir la escarcha en cualquier parte del refrigerador. Elimina los malos olores al instante. Me encanta, huele delicioso por cierto amigas. Y aquí dice que lo puedes utilizar directamente en las charolas aunque estén sucias. Limpiarlas y dejarlas. No es necesario enjuagar. Sin embargo como mi refrigerador ahorita si está bastante sucio. Hay bastantes manchitas. Quiero primero limpiar con vinagre y un trapito húmedo para retirar el exceso de basurita. Y ahorita voy a desinfectar con este producto. Limpiarlas y dejarlas. Aunque ya limpie ya está totalmente limpio el refrigerador. Voy a desinfectarlo con este producto. Ya estoy rociando cada espacio. Hay que dejarlo reposar 30 segundos. Y mientras tanto ya está mi salsa para espagueti. Ya se están cociendo los nopales. Así que voy a vertir el espagueti en la salsa. Que se mezcle muy bien y listo. Me gusta acompañarlo con crema ácida y con queso panela en moronas. Sabe delicioso. ¡Gracias! 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 Ya está la verdura y las frutas organizadas. Ya nada más quiero pelar y guardar zanahorias y pepinos. Y es que para que duren más tiempo de manera fresca. Es mejor guardarlos en frascos, en algún tupper, con agua potable. Pues así se mantienen hidratados. Nada más hay que quitarles la cáscara totalmente a las zanahorias y a los pepinos. Puedes o no pelarlos. La verdad es que a mí me gusta la cáscara, pero a mi esposo no tanto. Así que se la quito, pero no se la quito. Solo un poquito. Y así los guardo. Duran hasta dos semanas de manera muy fresca. Duran bastante bien. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que están en los frascos, los meto al refrigerador. Ya puse la leche también en la botella porque a veces se me olvida. Y ya nada más les cuento que las papas las comencé a guardar en una canasta con periódico. Dentro de la alacena donde está oscuro, el sabor es mucho más rico y también se conservan por mucho más tiempo. Las cebollas ya saben que me encanta ponerlas en esta cajita, también se conservan mucho más tiempo que dentro del refrigerador. Los nopales ya se están escurriendo. Utilizo dos bolsitas para cada uno, ya sea para las verdolagas o los nopales. Estas son de prichos, cuestan $22 pesos, son reutilizables y tienen sellador. Me gusta porque así los tengo listos, ya cocidos en el refrigerador. Los congelo, duran más tiempo y si solamente los dejo en la parte baja del refrigerador, pues igualmente duran bastante, aunque prefiero congelarlos. Hago exactamente lo mismo con las verdolagas. Ahora sí, ya les voy a mostrar las compras. Amigas, les aviso que la mayoría son de ferretería y es que saben que tengo muchos proyectos en mente, así que inicié el año gastando, pero todo es para utilizarlo en remodelaciones en la casa. También compré cositas de limpieza, por ejemplo, este quitapeluzas es necesario para cualquier persona que tiene gatos. Brochas de esponja, brochas de pelo de camello, que aunque no son muy económicas, se las recomiendo si lo que quieren es que tenga todo un acabado más profesional. También compré esmalte transparente, cinta adhesiva para la paquetería, porque saben que inicié mi propio negocio, mi tienda en Instagram, donde pueden encontrar mis charolas de madera, tablas de picar. Se las recomiendo, les dejo el link en la descripción. Compré pinceles, silicón, la verdad es que casi todo es de ferretería. Muy poquito de decoración, ahorita se los muestro. También compré una espuma de limpieza para mi gatito. Y fíjense, los gatos no es necesario bañarlos, sin embargo, bueno, de vez en cuando no está mal, pero mi gato detesta el agua, así que compré esta espuma de baño en seco. Ya les contaré qué tal me va, ojalá y que nos vaya bien, que le guste a mi gatito. Les muestro ya las compras de decoración, que más que nada son de cocina. Compré este batidor en $22 pesos en prichos. Esta espátula de corazón me gustó mucho. Yo no decoro para San Valentín, sin embargo, de verdad me gustó muchísimo. Ya veré si doy unos toques rosas en la cocina, aunque no creo. También unos corazones de mimbre. Y mi compra favorita de verdad, ahorita se los voy a mostrar al final. También una bolsita de organización y de limpieza para lavado de ropa delicada. Este florero, que no voy a utilizar como florero, ya lo estarán viendo en los siguientes videos. Me gustó muchísimo, se ve muy bonito. También compré algunas cremas de cuidado facial, porque ya no tenía de plano nada. Por eso ya están abiertas, porque ya las usé. Y es que de verdad ya no tenía ni una. Compré crema de vitamina C, crema de ojos, de ácido y alurónico. También compré una crema de noche, de la marca Nivea, que no he probado. La verdad es que no sé qué tal salga, pero he escuchado buenas cosas. También compré un gel o serum hidratante de vitamina C. Esta marca me gusta mucho, que es de Garnier. Se la recomiendo, a mí me ha servido bastante. Y bueno, ya ahora sí les muestro mi compra favorita. Y es que ya tenía muchas ganas de esta cesta. Es de mimbre, tiene manta en la parte interna, con esos lindos moñitos que me encantan. Hace mucho tiempo que la quería. No es muy económica, me costó 189 pesos. Es pequeña, pero me gustó mucho. Espero que también a ustedes les guste. Ya veré de dónde la voy a utilizar, porque no estoy segura. De verdad me gustó mucho. Quiero comprarme más cestitas, más canastas. De todo fueron 2,400 pesos. Amigas, les comento que de este producto que utilizamos de la marca Stand Home, para la limpieza del refrigerador, también me llegaron muchos otros productos de limpieza, que todos son ecológicos, todos son antibacteriales, con empaques reciclables. Me llegó desengrasante, limpiador de WC, espirales limpiadoras que no rayan, lustrador de muebles, aromatizante para baño, inhibidor de olores. Todo lo vamos a estar probando aquí en el canal, a ver qué tal sale. La verdad es que estoy muy emocionada, porque ya he probado algunos, y de verdad que me están gustando bastante. Y ya los probaremos en los siguientes videos. Amigas, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video con más limpieza, organización y transformación en nuestro hogar. Las y los quiero mucho. Bye.